¿Cómo hacer botas de patata envenenada? Bueno, para hacer las botas vas a necesitar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Cáscara de patata de cualquier color y dos patatas envenenadas. Yo creo que ya debes de saber cómo conseguir dos patatas envenenadas. Es fácil de conseguirla, ¿sí? Lo único que te vas a poder complicar un poco es lo que son las cáscaras, pero cualquier cáscara puedes. De hecho, hay bastantes colores de cáscara. Mira, como tú notas, está toda esta variedad de colores y todo esto es posible. No importa si es uno de un color o otro de otro color, casi tienen la misma finalidad. Entonces, el crafteo va a ser el siguiente. El crafteo va a ser de esta manera. Así, pones la cáscara de patata envenenada y pones las papas envenenadas de esta forma y obtendrás tú las botas de patata envenenadas, ¿sí? Eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas, hazmela saber en comentarios y yo te responderé la verdad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!